Oh. Detesto esta parte de esta mazmorra. ¿Qué te parece? Lo primero, la sala grande va a tener estatuas. Hay que buscar cómo desactivar las estatuas, y va a ser por aquí abajo. No voy a acabar la mazmorra de una, pero no voy a salirme al mundo real, que es lo que quiero decir. Terminaré el live stream, pero la mazmorra se va a quedar sin terminar, porque es que es mucha tela esta mazmorra. A ver, esta puerta no está bloqueada, sí está bloqueada. Veamos todas las puertas bloqueadas. Pero es que aquí, el mayor problema es que es difícil esquivar a los enemigos. Se hace muy cansino si intento esquivar a los enemigos, así que me tendré que enfrentar a ellos. ¿Ratones ya? ¡Ah, nos hemos convertido en ratones otra vez! Supongo que eso significa que una estatua haya sido aquí, qué problemático. Yusuke, ¿por qué tú? Mi consejo, metiendo una coña con ratones a maíz, sería proceder, diciendo... Los críticos estos que hacen los ratones, cuidadosamente, sí. Oracle, mi consejo sería... Creo que te he oído la primera vez, de todas formas podemos centrarnos en lo que estamos. Veamos... ¿Dónde está la estatua? ¿Dónde está la estatua? Pero es que nos quedan aún tres semijefes y más pasillos de estos. No son los últimos pasillos que yo recuerde. A ver, hacia la derecha podemos transformarnos en chicos de verdad de nuevo. ¿Hacia qué dirección te vas a mover? Hacia allá, perfecto. Pero voy a tener que acabar con... ¡Uuuuuh! Voy a tener que acabar con él mientras está en el pasillo. ¡No te des la vuelta descaradamente, que me has olido! ¿Qué haces? ¡Decídete para un camino! ¡Vamos! ¡Entra ahí! Tengo que deshacerme de este cuando está en el pasillo. No tengo más remedio, yo creo. Si no, me va a pillar en medio de ser un ratón. Y ahí sí que no puedo hacer nada. ¡Oh! A vosotras os he fusionado antes. Eh... Viento. ¡Gato! ¿Vas a poder hacer cosas? ¡Felicidades! Encárgate tú. Podría haber atacado yo también. No sé por qué no lo he hecho. ¡No te lo he hecho! A lo mejor debería... ...hacer que me dieran objetos o algo a los enemigos estos que ya han sido parte de mi colección. ¿Fuego? ¿Qué opináis del fuego? ¡Decente! Por terminar con ellos. Lo bueno... Lo que me gusta de los ratones es que cada uno tiene su máscara. Y se me ha olvidado mostrar las máscaras. Pero los ratones van con la máscara de los... ...personajes. Y siempre es entretenido. A ver... ¿Esto es una puerta de verdad? No. Puedo abrirla más adelante, pero me parece un poco perdida de tiempo. No, no es una pérdida de tiempo, porque así no tengo que ir por la parte en ratonada esta. ¿Hacia dónde se mueve ese enemigo? ¿Hacia dónde se mueve ese enemigo? Ese enemigo va a volver. ¡Que le den! Merece la pena. ¡Combate! ¡Ajá! Te necesito. No tienes debilidades. Mi única opción va a ser atacar físico. Y ponerme una persona que no le afecte el hielo, a ser posible. Tú no. Tú sí. No tengo físico, pero puedo hacer ataque normalito. A ver si sale un crítico. Que el gato haga... Joder, han congelado al gato. ¡Ataque megatón al gato, por supuesto! Menos mal que ha sobrevivido con uno de vida, pero le ha hecho crítico también por si... Han pasado muchas cosas ahí. Congelado. Crítico. Sobrevive al ataque. Como es crítico, otro ataque más. Sobrevive al ataque también. Anne, en esta pelea, no puedo hacer el puño porque no tengo vida para hacer el puño. Maravilloso. Bueno, pues Anne, vas a morir en esta pelea. Cura al gato. Necesito que sobreviva para hacer puños milagrosos. Tu fuego no le afecta, así que... No le afecta al máximo. Y ahora algún ataque que haga muchos ataques, como este. Fallo. Ataque normalito. Algún día saldrá crítico. Me estoy jugando a la vida. ¡Deja de hacer ese ataque! Te puedes atacar... ¡An se ha muerto! Deja de... ¡Deja de matar a mi gato! ¿Te lo puedes tú de creer? Revive al gato. Necesito que haga el puñetazo ese que hace más crítico. Quiero a este King Frost. Ataque normalito. Como soy inmune, me da todo igual. Pueden morir todos menos yo. No me importa. ¡Ah, vale! Eso ya sí me afecta. Eso sí me afecta. Ataque puño milagroso. Gatos, una vez que necesitamos que aciertes este ataque, es ahora. ¡Puiji! Gracias. Adiós. Buen perro. Digo gato. Digo ratón. Dentro de un momento. Show me the money. Y no. Vamos a tener que jugárnoslas con nuestra habilidad dialéctica. Personalidad. Animado. Hablemos. Muy bien, vamos a hablar. Jijijojo. Si estamos en la misma onda me lo pensaré. Jijijojo. ¿Sabes? No te he visto por aquí antes. Yo a ti sí. Y casi me matas. Mucho. ¿Eres nuevo? ¿Te acaban de contratar? Jijijojo. Eh, no. Soy un estudiante de intercambio. Sí, encantado de conocerte. Si sigues dejando de hacerme bufudine a todos los aliados, te digo lo que tú quieras. Encantado de conocerte. ¿Esa no era la buena? De hecho se ha cabreado. Creo que no voy a poder hacer queso una milla para empezar. Eso es malo. Todo el mundo empieza jiji lento. Pero dale tiempo. Y mejoras tu productividad. Pero no eras animado. Te he dado la respuesta animada. ¿Qué coño te ocurre? ¿Sabes que ya tengo suficiente de este rato horrible? Esto es indigno. Jo. ¿Cómo puedes hacerle unas cosas tan terribles a alguien tan mono jijijojo como yo? Lo siento. Lo siento. Ahora que lo mencionas... ¿Mono? Le hemos dicho la respuesta que estaba... Que parecía clara que era la buena, pero no era para nada la buena. ¿No sirve para algo lo de las personalidades o me están tomando el puñetero pelo? Lo siento ahora que lo mencionas... ¿O mono? Diciendo como que no. Perdón. No me pegues. No hagas otro bufudine. Bueno, bufudine puedes hacer, pero no me pegues. Se ha envuelto a enfadar más todavía. Porque me ha salido el símbolo de que se ha enfadado. Puedo sentir tu... Tus lamentaciones a través de tu máscara, jo. Pero me está diciendo conversaciones buenas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué? ¿Solamente me estás haciendo enfadar a propósito para nada? Jo. Jojo, espero que explotes y mueras. No te muevas, tu destino está... El gato me ha dado una segunda oportunidad. La primera vez que me ha dado una segunda oportunidad. Si le he pedido perdón. Le he dicho que soy nuevo y que me gustaría conocerle y... Y perdón. ¿Qué clase de conversación es esta? ¿Qué? Era solo una broma. Ahora que está aclarado podemos hablar. Bipolar completamente, sí. En cualquier caso no lo entiendo, jo. ¿Cómo he podido perder ante ti? No has perdido, has matado a uno de mis compañeros. Quiero decir, gano en lo que se refiere al aspecto, jo. He trabajado duro. No, yo... He trabajado duro. No, yo gano en lo que se refiere al aspecto. O todo depende del corazón. Honestamente no sé qué decirle. ¿Qué le digo? Si es que me está haciendo las cosas al revés. Todo depende del corazón. Déjame que te lo mire. Calima. Esta era buena. Esta respuesta era buena. Por algún motivo. Deja de hacer que suene como que... El aspecto es lo único que importa, jo. Pero si no has empezado tú. Y yo he hablado del corazón. No he hablado del aspecto. Las grandes mentes piensan igual. Jiji, ojo. Ya lo recuerdo. Todos locos. Aquí no hay voto del público. Sí, he estado contestando lo que me habéis dicho vosotros. Así que la culpa hubiera sido vuestra. Pero no. Hablar del corazón era la solución. Para que me diga que el aspecto es lo único que importa. Da igual. No soy una sombra. Aquí vivo en el mar de los jiji humanos. Y eso. De las almas. De los corazones humanos. Soy King Frost. Y... Tú eres yo y yo soy tú. Bien. Por fin. Ha costado lo nuestro. Pero tenemos a Higi Jojo. King Frost. Y eso es bueno. Menos mal. Anne sigue muerta. Pero bueno. Uf. No importa. Tenemos a King Frost. Y eso es lo único que importa. Ahora podemos hacer a Black Frost. Pero no tengo suficiente nivel. Y yo que sé. Me va a pedir como 3 millones o algo así. El Igor. Así que eso. Todo esto está cerrado. No vale de nada como viaje rápido. Tenía que haber llegado hasta el final y punto. Tenemos abierto la puerta. Pero lo de... Ya digo. King Frost. Las conversaciones han tenido todas todo muchísimo sentido. Lo importante es que... Mira. Ya tengo todos los huecos llenos. Tendré que volver a hacer fusiones. Me lo he equipado ya sin pensar. Da igual. Wufudine nunca está mal. Y romper hielo y Megaton Raid son una buena combinación. Absorbe hielo. Eso es lo mejor que tiene. Ninguna debilidad ahora y absorbemos un elemento. No es mala opción. Pero ya digo. No va a haber forma. Lo malo es que Black Frost no es bueno también contra... No puede... Aprender, quiero decir, mejoras de fuego. O sea, lo típico... Fire Boost y todo esto. Que lo suyo era hacerse siempre Ice Boost y Fire Boost y meter hostias como panes. Tanto en hielo como en fuego. A esa no la tengo tampoco. Pero no la voy a poder capturar. No sé qué le afecta. Pero puede que pruebe con físico. O con disparos. Una de dos. Pero Gato, antes tienes que hacer una cosa. Que es Magarula. Se lo puedo poner con cartas ya. Pero es que no estoy usando cartas aquí nunca. ¿Probaré dispararla? No. No funciona especialmente. He gastado el turno extra. Pero quería comprobarlo. Acabar con... Varonga, tía, te tuve. Tía, te tuve. Dame algún objeto, venga. Pan sacramental. Pan sacramental. Pan sacramental. A lo mejor me da SP, quién sabe. O revive a alguien. Parecía importante y bueno. Pero sigamos resolviendo otro laberinto más. Ese enemigo acaba de aparecer. A mí no me tomas el pelo. Intenta no matarle. Esto es exagerado. Tener que luchar contra todo el mundo. Hemos superado nada de este laberinto. ¿Hacia qué lado te vas? Hacia la derecha. Pues yo hacia la izquierda. No puedo venir hacia la izquierda. Por supuesto que sí. No hay forma de esquivar a esta gente bien. Acércate a mí. Acércate a mí. No puedo girar la esquina. Sí, puedo girar la esquina. Pero estaba ocupando el espacio. No puedo girar la esquina. No puedo esquivarlos. Tengo que enfrentarme a ellos. Es lo peor. Estas zonas de pasillo. Nuevo. Tienes viento. Tienes... Un ataque físico. Probemos un poco de todo. ¿Qué opinas del hielo? Porque me vendría bien que fueras débil a ello. Bufudine. Es débil al hielo. Qué bien, qué bien, qué bien. Tú vas a morir. Ya tengo las personas llenas. Luego ya se intenta capturar. Dios, qué hostia, mamá. Se ha muerto de una. Buen King Frost. ¿Ves? Así todo sale de verdad de deporte. Pues ya sé que les afecta el hielo y no les conviene en este momento. La cosa es que... Tenemos Bufudine, pero el King Frost antes me hacía Mabufudine. Yo aquí empiezo a detectar una conspiración. Me vendría bien que fueran Mabufudines. Titania, psíquico. ¿Verdad? Psíquico. Pasemos por estos trámites rápido. Tengo personas de nivel B16 y B21 que se me ha olvidado quitarlas. Lo sé. Gato, ¿tienes algún ataque cuerpo a cuerpo para varios enemigos? No padre. No quiero que gastes SP. Podemos con ellas, ¿verdad? Atacar normal. Vale. Tenemos poco SP. Gastamos el SP a ritmos exagerados. Ya lo sé. Puede que aquí tenga que librarme, tenga que beberme por fin mis refrescos. Pero es que estaba acumulándolos. Debo tener como 100. Ciodine por fin. Vale, ya puedes empezar a hacer mejores ataques. Eso está bien. Buena iniciativa. Pero sí, el SP es casea. Lo único que tiene mucho SP es Ryuji. Porque como no gasta de eso, prácticamente nunca. Vale. Camino no es me estar saltando nada. No. Solo tengo que venir por aquí obligado. Pero probablemente voy a resolver esta parte del palacio. Y eso está marcado en el mapa por algún motivo. Estatuas. Habrá que desactivarlas, pero puede que no inmediatamente. Echemos un vistazo. Todos los enemigos son rojos aquí, ¿eh? Tengo poco nivel, de verdad. Casi me convierto en rata. Pero hay una estatua ahí. Hielo y nadie lo sabe. Un momento, quiero ver a mis enemigos. No sabemos si le afecta a hielo. Dudo que le afecte a hielo, pero podemos probar. Voy a probar a hacer Mabufu, entonces. Tengo alguno por aquí con Mabufu. No tengo a nadie con Mabufu. Mabufu. Refleja hielo. He entendido. Bueno, nunca sabremos lo que le afecta. ¿Debería ayudar? De vez en cuando puede ayudar gente de fuera del equipo, sí. Crítico a los dos. Pues a lo nuestro. Un momento, sí. Que podría intentar capturar a estas personas. Demasiado tarde. Tienes poca vida. Declárate ante mí, ¿no? Me he dado cuenta que puedo librarme de dos personas todavía más. Podría estarlas capturando. No sé en qué pienso a veces. Sí, intentaré capturarlo si se vuelve a dar la oportunidad. Pero es que veo el botón de atacar y me puede dar ansia. Nivel 56. Vale, empezamos a subir un poco. A lo mejor ahora ya no. Aquí de nivel 67. Black Frost. Esta puerta es misteriosa. Tiene que haber un tesoro aquí detrás. Y aquí hay una puerta cerrada sin más. Tengo que desactivar. No me dejan más opción. Es mi única salida es desactivar. Vale. Pensaba que habría algún puzzle, pero parece que no. Tengo que poder volver luego aquí, seguramente. Para volverlo a activar. Algo va a haber que hacer. No puede ser tan simple. Tesoro. Un momento, pero estoy encerrado, ¿verdad? Ok, no he prestado atención. Sí que tengo que dejarlo activado. Nada. No ignorarme. De hecho, también hay un conducto aquí. En zona sin estatua. Es una forma de venir aquí de nuevo. Para volver a desactivarlo. Vayamos. Como ratoncicos por la vida. A veces cuesta ver los conductos estos. Se me ha olvidado utilizar el modo detectivesco este que tengo. Y ya vuelvo a ser un niño grande de verdad otra vez. Piedra de vida. No importa. Enemigos. Todos tienen que ser rojos. Ven acá para acá. Quiero hablar contigo. Ya digo, no te voy a poder esquivar. Lo bueno es que nos están dando cuartos. Eso sí. Hola, de nuevo. Tendremos que luchar fuego con fuego. O en este caso, hielo con hielo. Ataque megatón. Si me atacas, te absorbo. Jódete. Aunque puede hacer ataque megatón también. Puijí. Sálvame otra vez. Gracias, Puijí. Dame algo. Únete a Mecousa. Ya te tengo. Dame cuartos. Tú dame dinero y te dejo ir. Sí, jo, jo. Ya soy parte de ti. Entonces deberías haberlo dicho desde el principio. Jo, jo. Te trataré bien. ¿Quieres dinero, eh? Claro que quiero. Tres mil... No, tampoco... Lo acepto. O puedes hacer lo mejor. O puedes hacer lo mejor. Si fallo, me pega. Creo que puedes rascarte un poco más el bolsillo. Venga. Los cuartos son los cuartos. ¿Cómo de egoísta puedes ser? Jiji, espero que no sea siempre así. Otros tres mil. Aún puedes hacer lo mejor. Esto ya es mucho. Y para que me dé tres mil en tres mil no merece la pena. Lo acepto. El egoísmo solo llega hasta cierto punto. Ya no podemos seguir estirando esto porque se nos va a romper entre las manos. Esto no es mucho, pero espero que le te guste ya. Pero la alternativa es pelear contra él. Lo siento, Lord. Sí, jijido. Pero... No voy a olvidar esto. El enemigo ha huido. Lo importante es no tener que luchar contra él. Y ya tenemos seis mil yenes, que no es mucho, pero para que me dé otros tres mil tampoco hacemos nada. Es arriesgarse por arriesgarse. O podemos seguirlo forzando a luchar y que luego nos dé dinero por acabar con él también. Los objetos del palacio se han vuelto a llenar. Gracias. Joink. Ah, es otra piedra de vida. Nada, da igual. No me hacía falta. Desactivamos las estatuas. No las desactivamos. Vale, no. Ese es el puzzle. Ya está, ya está el puzzle resuelto. Es que no he abierto esta... No he abierto la cerradura. Abro la cerradura, desactivo y ya puedo pasar por allí. Hecho. No es... No es un puzzle. Más que simplemente dar vueltas como tonto. No hay otra salida. Ni siquiera hay forma de fastidiarla. De hecho, creo que podría haber vuelto directamente con este... Creo que había una forma de volver para acá directamente. Pero tenía que abrir la cerradura de todas formas. Había un pasaje por aquí. Que no hace falta realmente activar. Míralo. Pero bueno. El caso es dar vueltas. A ver, enemigos. Mapa. ¿Dónde estoy? Esta sala siguiente es optativa. Tiene que tener alguna cosa. Salvo que tenga algún puzzle que hacer. Continuemos para allá entonces. ¿Enemigo? ¿Otro Black Frost? No, eh. O sea, King Frost. Tú. Ahora sí que quiero capturarte. Podría ser Bufudine, pero va a ser mucho. Mabufula. No quiero gastar SP por gastar. Empieza a faltarme. Tú. Únete a mi causa. Tócame la gaita espacial esta que tienes. Dame tu poder. Personalidad. Irritable. ¿Servirá para algo? ¿Quién sabe? Eres humano. Si no eres, deberías entenderme, ¿verdad? Muy bien. Vamos a calmarnos y a hablar. Tú no eres irritable. Respira profundamente y escucha bien. Tú no eres irritable. Si yo fuera un humano, entonces... ¿Qué estarías haciendo? Bueno, sería un acto criminal. Eso es cierto. Eso no puede ser. Esto no tiene nada que ver. Decidamos, pero al fin y al cabo la gente actúa de forma contraria a lo que dice que tiene que actuar, pero... ¡Cierto! Vale, se lo ha tomado bien. Si lo entiendes, entonces rápidamente, aparta eso. Después de todo, el crimen no merece la pena, ¿sabes? Somos ladrones. Y nos va bien, más o menos. Tienes un momento... Me estaba preguntando... Y estás en un barco lleno de criminales. Tienes un momento... Me estaba preguntando si podrías decirme algo para futuras referencias. ¿Cuál fue la causa de mi derrota? Pues que te afecta el hielo. Un poco más. Tu falta de resolución. Mi talento natural. No te lo voy a decir. Si le digo tu falta de resolución, a lo mejor se ofende. Si digo que no se lo voy a decir, a lo mejor se ofende. Si digo mi talento natural, quedo como un engreído. A lo mejor se ofende. No sé qué decir. ¿Tu falta de resolución? ¿Era la buena? No se ha ofendido tanto como esperaba. En lo que a mí respecta, no me falta... No creo que me falte resolución. Ya veo, parece que tú y yo estamos en la misma página, ¿verdad? Mi nombre es Kurama Tengu. Soy una persona, etcétera, etcétera. Guay. No se ha ofendido con nada. Bien por él. Ya digo, esto va al revés del mundo. Tiene muchas cosas, ya lo sé. Pero mira, el ángel a lo mejor se puede ir un poco a tomar por saco. Mucha experiencia, no dinero por conseguirla, pero bueno. Persona nueva. No sé para qué buena será, pero persona nueva. Y aún me falta una por capturar que hayamos visto por aquí. Aquí creo que me va a hacer falta ser un ratón. Mira que me lo estaba viendo. Esa puerta que hay ahí arriba no se va a poder abrir. Voy a tener que ser un ratón. Y para eso voy a tener que volver atrás a volver a activar el botón mágico. Exploremos el resto de habitaciones, pero voy a tener que ir por ahí. Eh, mira, ahora empiezan a ser amarillos. Por fin. Hemos subido de nivel. Más Titanias. Más Sio. Más Sio, efectivamente. Ya tengo a Titania. Oye, 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 oye. No te flipes. No esquives. Y gastar SP como tontosa. Por ellas. Vale. Buen trabajo, pero sigue bajando el SP. Ya ni siquiera el parche de Nicotina este me está funcionando para nada. Estamos perdiendo irremediablemente todo el SP. Dejar de respawnear, desgraciados. Supongamos que es por aquí. Otra estatua. Ya están desactivadas por ahora. Nada que robar. Quieto, parado. Ese es azul. No importa, ¿verdad? Necesito libertad de movimientos. Muere. Perros. Nadie, le importan los perros. Viento. Gato, hazlo tú. Podría haber atacado por lo menos. No tienes más Garudine todavía, ¿eh, gato? Sería una cosa que intentar agenciarse. Casi muertos. A por ellos. Casi. Merindo, por favor, deja de vivir. Show me the money. Y hemos hablado juntos antes. ¿Has estado bien? ¿Qué piensas sobre nosotros? No te molestaría intentarlo de nuevo, ¿verdad? Eh, no. Dame los cuartos. Eso es cierto. Es decir, no lo que querías. Toma, 3.500 yenes. Puedes hacer lo mejor. Supongo que no puedo ocultar mi clase y mis riquezas, ¿verdad? Bueno, no se puede hacer nada. Puedes hacer lo mejor. Supongo que Wood ha colado dos veces. Ala, ya, veste por ahí a jugar, a mear debajo de los árboles o lo que quieras que hagas. Estoy contento de que nuestro encuentro no haya sido inútil, ¿no? No ha sido inútil. Me has dado dinero. Y eso siempre me gusta. Adiós, hasta la próxima vez que nos encontremos. Porque si me vuelvo a atacar, honestamente, este tío me da igual. Pero bueno, ya más de dos veces me parece mucho. Aunque a lo mejor tenía que haberlo matado. Pero bueno. La bolsa o la vida. Esto está cerrado, como suponía que iba a estar cerrado. Y eso está cerrado, pero se puede abrir. Vale. Y es la sala del botón mágico. Fantástico. ¿Va mal el live stream? Creo que no. O sea, a mí no me está yendo mal el live stream en la emisión. Tal vez la recepción. Vale. Ya hemos activado otra vez el botón. Ahora hay que ir a la sala de esa del final. O puede que no. A ver. Sí. Estatuas hasta donde alcanza la vista. Aquí podría haber algún conducto de ventilación. Poderes mágicos visuales. No. Es en la otra. Ah, mierda. No puedo abrir esta puerta. Corre. Ya estamos. Ahí. Qué ganas de dar vueltas por dar vueltas. Me encanta esta parte de la fortaleza. Santa madre de Dios. ¿Os sentís realizados después de hacer esto? Yo tampoco. Pero por si acaso voy a volver a desactivar el botón. Porque algo me dice que va a tener que estar desactivado. Solamente porque va a haber que dar más vuelta para desactivarlo. Así que lo voy a desactivar. Ya verás como aún tengo que volver porque no tenía que haber hecho esto. Sigamos para adelante. Ahora sí, por fin. Y vamos a qué parte. Vale, no. Por aquí es por donde salimos. Digo, otra. Otro conducto. No me fastidies. Aquí es donde salimos. Nos falta una cosa para bajar por ahí abajo. Que no sé qué seré. Y la sala del final. Pero va a haber que ir para la derecha seguro. Al principio. Solamente porque eso me involucraría dar más vuelta. Esto está desactivado. Menos mal que lo desactivé. Buen trabajo yo. Aunque a lo mejor no ha sido tan bueno. Ahí hay un conducto que me puede llevar a algún sitio. Mierda. No tenía que haberlo desactivado. No tenía que haberlo desactivado. No tenía que haber desactivado el botón. Tengo que coger el conducto. Tú otra vez. No molestes. Veste a dormir. ¿Qué copa tengo este? Que de repente... Uh, me tienes como persona. Vamos a aparecer aquí en todas partes. Fuera. A tu casa. A por ellos. Ya está. No gastar SP. Por Dios. Que parece que es gratis. Parece que lo regalan. Madre mía. Y voy a tener que gastar mis refrescos. Si no me apetece. Son míos. Son refrescos. A ver. Voy a tener que activar el botón. Puede que no. Pero ahí abajo va a haber algo. A ver. Es evidente que para superar esa habitación de arriba tengo que tener el botón desactivado. Porque es una sala de las grandes. Pero para ir abajo hay que tener el botón activado. Así que lo de abajo... Va a ser... Entre comillas secreto. Es opcional. Mierda, me ha visto el perro. Vamos a pasar de él. Seguro que no pasa nada. Ya podemos pasar por aquí sin no posponeos a pasar que me persigue una persona. Un enemigo. De hecho... Damos más vuelta por este lado, ¿verdad? No. No, no, no. Vamos bien. Siempre que ese enemigo no nos vea. Pero si me ve a estas alturas me da igual. Las tengo que meter para acá, ¿eh? No había más caminos para venir. Es que le den. Ah, por él. ¿Quién toca? ¡Otra vez tú! Ya digo. Eres un poquito estomagante. Déjame mi espacio personal. ¡Fuera! Y me quedan 39 de SP nada más con el protagonista. El momento temido en el que hay que beberse los refrescos se acerca. Y los quiero para mi colección. 1.000 yenes o 1.900 con la tontería. No está mal. Todo para activar el maldito dichoso botón este. A ver. Que me tires contento, botón. ¿Puedo acceder a la zona del final con el botón activado? Sí. Tengo que dar más vuelta que un tonto, pero sí. ¿Y hay enemigos? Mierda. ¿Por qué esto es una puerta y no la puedo abrir porque soy un ratoncico? Ganas de complicarse la vida. Y no puedo esconderme en la esquina porque soy un ratón. No vengas para acá. No vengas para acá. Y definitivamente al otro enemigo que sí que no venga para acá. Que le den. Soy una persona. Todo este tiempo le tenía engañado. Si dejo a este vivo me va a aparecer por detrás. Estúpidos puzzles. Para conseguir un objeto que no va a merecer la pena. Si lo sé ya que no va a merecer la pena. Ya lo veréis que no va a merecerla. Pero tiene que haber algún cofre al final de ese pasillo. Por ellos. Equipo, vamos. Que no falle nadie. Gracias. Los atacas se están resumiendo en hacer un ataque yo... Y que ataquen todos mis compañeros. Venga. Ya hemos hecho el imbécil. Podemos... ¿Puedes irte por ahí fuera? Vete. Vete. Que quiero llegar a la habitación del final. Y como ratón es la única forma que tengo de hacerlo así. Ya hemos llegado. No puedo enfrentarme a ella dentro de la habitación. Tun 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 tun. Aquí no hay nadie. Soy un sofá. Gracias. Menos mal. Eventualmente. Todo para una cosa que creo que no va a merecer la pena. Ya veremos. Dame algo... Estúpidas habitaciones en las que tengo que enratonarme. Enratonarme... Esto va a ser muy probablemente opcional. Muy seguramente opcional, pero... Uh... Ese tiene buena pinta. ¿Estamos curados? Sí. Hola, enfermera. Tú eras rojo. Tres titanias de nuevo. Esperaba más. Esperaba más. Y adiós SP de nuevo. Pensaba que era el típico enemigo que brillaba en rojo y son cinco enemigos ahí a la vez y me iban a dar un montón de experiencia. Pero no. Esto ya lo he vivido. ¡Buen trabajo! Continuemos. Pero quiero terminar esta zona y lo dejamos ya por hoy. El palacio... Tendremos que hacerlo en dos tandas. Mucho me temo. Pero es que... Si no fuera por el laberinto este... Si no fuera por el laberinto este... Ah, estuve curado. Este palacio no duraría tanto, pero... Ve a cinco zonas distintas y te vamos a recibir en cada zona distinta con un laberinto en el que hay que hacer cosas siendo un ratón. ¿Qué me han dado exactamente? Un objeto que me recupera HP, ¿verdad? Si ya lo decía yo. Que esto no iba a merecer la pena. Y lo que es más... Tengo que volver a desactivar el botón. Porque, de hecho, no puedo llegar hasta ahí arriba sin el botón desactivado. Porque hay una puerta. Lo que sí que hice es activar el viaje rápido desde la otra zona. Pero tengo que desactivar el botón de todas formas para la sala final, seguro. Ha sido una gran vuelta para una cosa que estaba seguro que no iba a merecer la pena. Pero, vea. O una armadura o algo hubiera estado bien. El caso es conseguir todo en el palacio. No vaya a ser. No hay ningún enemigo por aquí, gracias a Dios. Por fin podemos ir a la sala del final. Ahora sí. Porque estoy yendo definitivamente por el camino correcto. No voy a luchar contra ti. Vete. Vete, vete, vete. Date la vuelta. Aquí no hay nada que ver. Que ya me estoy enfrentando con bastantes enemigos aquí. Y aquí no soy un ratón. Oh, Dios mío. La libertad. Ahora, de todas formas, tengo que esquivar a los enemigos porque no pienso enfrentarme contra los 5 o 6 que hay por aquí. Ahora utilizamos nuestros poderes de infiltración por primera vez en todo este palacio. No voy a luchar contra el gato. No te emociones. Tal vez si sigo este camino podré... Estoy haciendo el idiota un rato. Ahí es donde quería llegar. Vale. Creo que puedo saltar de oca a oca durante toda esta sala sin tener que enfrentarme a ellos. Pero quítate de campear el sitio seguro. Desafortunadamente no voy a poder coger eso. Pero es que no voy a luchar contra estos. ¡Ajá! No contamos con mi astucia. Guayba. Por lo menos me llevo una. Hasta la vista, pringaos. ¡Santa madre de Dios! El final se acerca del pasillo. Esto... Los accesos están fatal en este barco. Yo no sé cómo tienes a tanta gente aquí metida. Muy bien. Parece que hemos llegado a la cubierta trasera. A admirar. ¿Qué demonios...? Es un tío pero con armadura. Parece que es una sombra también. ¡Tener cuidado, chicos! Ah, sí. Creo que es que ahora las sombras que hay son mejores. Parece más duro que las demás. ¿Crees que están mejorando la seguridad? Yo creo que sí. Ahora los enemigos van a ser más duros todavía. ¡No! Me sorprendería. Hemos acabado con dos objetivos. Después de todo. Procedamos con cuidado. Pues es azul. Procedamos con cuidado. Hay una sala segura que ahí es donde voy a terminar. Pero voy a matarle solamente para ver cómo de duro va a ser el enemigo este. Que de repente es azul. ¡Uh! A ti también te tengo. Te la acabo de crear. Débil a los disparos, ¿eh? Cuéntame más. ¡Bien! No está muerto del todo. Gato... Disparad tú también. ¿Por qué no? Es gratis. No eran tan duros. Buen gato. Hace mucho que nos acabamos tu pose. Por cierto, el próximo día habrá que cambiar de equipo. Habrá que cambiar de todo. Y a lo mejor aprovecho para hacer fusiones. Ahora tengo una semana. No tengo excusa. Entre live stream y live stream. Pero vamos a terminar ya. Los objetos han sido recuperados. Da igual por qué no habíamos cogido ninguno en esta zona todavía. Pero eso. Que el palacio se ha terminado la semana que viene. El sábado. Y el domingo el jefe. Así lo hacemos todo de una. ¡Uh! Tú sí eres más duro. Vale. Antes de... Vamos a luchar contra él también. Total. Vamos a terminar ya. Nos lo llevamos para el camino. Y así a lo mejor consigo el hueco que me falta. ¡Mantas, eh! ¿Qué os afectaba a vosotras? En el jefe os afectaba Rayo. Tiene sentido. Sois peces. Así que vamos a suponer que también. Gastar mucho SP. Pero tengo a Ryuji en el equipo. Puedo... ¿Cuál es el orden de ataque? Siguiente Morgana. Yo me espero. Siguiente Anne. Ryuji, eres un poco lento. ¿No eras tú el rápido que corría en el equipo de correr y todo eso? Ryuji, hazlo tú. Masyonga. Ahora igual pero acertando al enemigo. Gracias. Dame cosas. Únete a mí. Personalidad. Tímido. ¿Sirvirá para algo? Probablemente no. Dame tu poder. Que me falta un hueco. Así que ese es tu movimiento. Entonces supongo que hablaré primero. Pero decidiré si quiero ayudarte después. Debo decir que ha sido... Una anfitrión bastante inconsidera... Bastante poco considerado. Deberías mostrar más hospitalidad. No deberías por lo menos hacerme una taza de té o algo. Eso sería realmente educado. No tengo té. Fábricate el tuyo propio, vamos. O hiervete. Prepara tu propio té. Es que no soy muy hospitalario. Tímido alude a cobarde. Así que a lo mejor deberíamos intimidarlos. Pero a lo mejor ocurre el efecto contrario como con King Frost. ¿Quién sabe? Pero vamos, yo creo que le falta un tornillo a King Frost. ¡Haztelo tú! No me salen los huevos. Era la buena. Hey, aunque quisiera, no podría hacerme una taza en un momento como este. Eso depende de ti, hijo. Los adultos pueden hacer más o menos lo que quieran. Pero también tienen que responsabilizarse por lo que hacen. No te lo tomes a mal, pero tío. Ser un crío despreocupado tiene que ser bueno. Quiero ser un crío para siempre. Prefiero ser un adulto... O desearía... Que fuera todavía un bebé. Esto no sé qué tiene que ver con la timidez. Pero vale. No sé qué resultado podría ser el bueno. Llevarle la razón, a lo mejor. O decirlo de adulto. No sé. Adulto. Adultos. Adulto. Era la buena. Sí, puedes hacer cualquier tipo de cosa. Me gusta tu forma de pensar. No me lo puedo creer. Ahora me acuerdo. No soy una sombra de este sitio. Solía vivir en el mar de los corazones de la gente. Puedes llamarme Forneus. Y yo creo que tú también estabas... Más abajo en la lista, en otras personas. Pero vale. Forneus. Adiós, Copa Tengu. Que estabas ahí infiltradísimo. Ahora sí que puedo hacer fusiones buenas con esto, seguro. Mientras que no me intenten robar 80.000 yenes para hacerlo... Las haré. Entre live streams esta vez, sí. Pero es que este palacio es muy largo. Y... Crees que no lo he visto, pero sí que lo he visto. Joink. Sírveme algo antes de entrar en la sala segura, porfa. ¡Bienvenido, señor! La... Sí, la cubierta de atrás está por aquí. Estamos en alerta especial por el momento, pero no se preocupe. Acómódese. Tampoco me dice nada útil. Sala segura, sálvame. La tercera o segunda sala segura en todo el barco este. Santa madre de Dios. Esto no es una sala segura. ¿No hay una sala segura? El mapa me indica... Ah, vale, ya entiendo. Aunque acabo de respawnear a los enemigos. Está debajo. Está abajo la sala segura. Ya veréis. Ajá, ajá. ¿Dónde estás? Aquí estás. Menos mal. Me había entrado un poco el pánico. Oh, genial. Podemos utilizar esto como sala segura. Pues sí, fíjate que sí. Lo dejaremos aquí. Y el próximo día, nuevos trajes. Los trajes es lo más importante. Y nuevos compañeros de equipo, tal vez. Y puede que tenga que beberme mis bebidas. Mis deliciosos refrescos. Que se me van a acabar. Solo tengo yo no sé cuántos. Un montón. Pero... Lo dejamos por esta semana. La próxima semana, como siempre. Más live estén. Sábado, terminar palacio. Domingo, paliza al calvo. Así que eso. Venga. Guay va. Se acabó por esta semana. Que ya son las diez y pico. Adiós. Hoy nos hemos tirado un ratico. Pero es que los palacios siempre se alargan. O sea, porque... Si no fuera por los pasillos estos súper enrevesados con los ratones y todo esto. Que los puzzles no son difíciles. Es más, el tener que enfrentarse a todos los enemigos porque no hay huevos para esquivarlos. Se puede intentar. Pero entonces hubiera tardado más todavía. Porque sí que a veces hay alguna silla que puedes ahí maniobrar. Pero he dicho que ni siquiera. Vamos a enfrentarnos a todo. Porque me hace falta nivel. Y porque los pasillos estos son un coñazo. Venga. Podría haber durado más el palacio. Ya digo, si hubiera intentado... Si hubiera intentado esquivar a los enemigos. Pero es que cuesta muchísimo. En este palacio. Tardas menos en luchar contra ellos. Venga. Se acabó. Nos vemos. La semana que viene. Adiós. 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 Adiós.